Presentamos el flamante Realme C55. Este smartphone 4G con pantalla IPS de 90 Hz es una estrella emergente en la categoría de entrada. A pesar de la creciente tendencia hacia el 5G, el Realme C55 se destaca por su equilibrio perfecto entre calidad y precio, y una estética distintiva. Recuerda que si quieres comprar este producto al mejor precio, te dejo un enlace en la descripción. El Realme C55 luce un diseño vanguardista, con una cámara trasera que se ha convertido en el sello distintivo de muchos smartphones actuales. Al tenerlo en mano, te impresionará su ligereza, especialmente considerando su batería de 5000 mAh. Aunque no está construido con cristal o aluminio, su acabado es suave y agradable al tacto. Además, cuenta con un lector de huellas en el lateral, que actúa de manera rápida y eficaz. Este dispositivo es un compañero perfecto para el trabajo, ofreciendo DualSync más microSD al mismo tiempo. También destaca su puerto USB-C y el siempre útil jack 3.5 para auriculares. Aunque tiene un solo altavoz en la base, es lo suficientemente eficaz para el uso diario. El Realme C55 cuenta con una pantalla LCD Full HD más de 90 Hz. Si bien no es AMOLED como algunos de sus competidores, proporciona una visualización nítida y fluida. Ya sea al sol o en interiores, sus 680 nits de brillo garantizan una excelente visibilidad. Los 90 Hz realzan la experiencia de navegación y hacen que todo sea más suave. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. En el corazón del Realme C55 se encuentra el procesador Mediatek Helio G88, que en combinación con la pantalla de 90 Hz, garantiza un rendimiento fluido en tareas diarias. Juegos populares como Grenching Impact y Pup Mobile son jugables con configuraciones más bajas, lo cual es impresionante para un dispositivo en este rango de precio. En cuanto a la batería, su capacidad de 5000 mAh está a la par con lo mejor de la industria, garantizando energía durante todo el día. Además, recupera energía rápidamente, cargándose al 50% en aproximadamente 30 minutos. El Realme C55 funciona con Android 13 y está enriquecido con la interfaz personalizada Realme UI 4.0, que ofrece una experiencia de usuario agradable. Y si eres un entusiasta de la fotografía, te encantará saber que el Realme C55 cuenta con cámaras traseras de 64 megapíxeles y 2 megapíxeles, así como una frontal de 8 megapíxeles que cumple con creces. Espera un vídeo pronto donde profundizaremos en sus capacidades fotográficas. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.